Hoy vamos a hablar de suplementos raros y naturales de los cuales seguro conoces muy poco o quizás ni te suene. Estos suplementos son conocidos como adaptógenos y nos enfocaremos únicamente en los que tienen evidencia científica a su favor. Así que dale una oportunidad al vídeo. ¿Qué es un adaptógeno? Son sustancias naturales que se encuentran solamente en unas cuantas plantas y hierbas poco comunes. Estas hierbas proporcionan nutrientes especiales que ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo, tanto físico como mental, lo que te será de mucha utilidad. Y ahora sí, vamos a mencionar los más interesantes. Ginseng Tanto el ginseng coreano como el americano tienen propiedades similares, siendo un clásico de la Ayurveda. Desde hace 5.000 años, mucho antes de que existiera la evidencia científica a su favor, los coreanos lo tenían muy claro. Esta planta tiene una función neurotrópica, lo que significa que mejorará tu rendimiento mental. Te puede ayudar a estudiar y para aliviar síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entre otros de sus beneficios, podemos destacar que previene la aparición de enfermedades respiratorias. Así que para los que sufren de sinusitis, puede ser un gran aliado. Además, te ayudará a reforzar tu sistema inmunológico. Pero, ¿tiene algún beneficio para el rendimiento deportivo? Pues sí, según algunos estudios, parece mejorar la recuperación post-entrenamiento. Para notar dichos efectos, tienes que tomar una cantidad de aproximado de entre 200 a 400 miligramos al día. Ashwanda, también conocida como búfera, es una de las plantas medicinales más antiguas del mundo, siendo utilizada desde hace más de 3.500 años en la medicina ayurvédica. Sus principales beneficios son que ha demostrado reducir el estrés, la ansiedad y la fatiga en múltiples ensayos clínicos. Así que, si eres de los que tiene el cortisol crónicamente elevado por un estilo de vida ocupado y estresado, quizá deberías tomarla en cuenta. Entre otros de sus beneficios, podemos encontrar que aumenta los niveles de testosterona, la calidad del esperma y puede ser beneficiosa para ganar masa muscular. Es decir, puede mejorar la función sexual general del mismo modo que el rendimiento deportivo. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Para ello, te recomiendo que le eches un vistazo a los estudios de la descripción. La dosis efectiva está entre los 300 y 500 mil gramos al día, preferiblemente por la mañana y con las comidas. Rodeola rosea Es conocida como la planta artica. Se puede encontrar típicamente en las regiones montañosas de Rusia, Escandinavia, Asia del Norte y Norteamérica o simplemente en Amazon, en forma de suplemento. Cuenta la leyenda que este era el suplemento favorito de los vikingos y lo utilizaban como un suplemento precombate. ¿Qué hace este suplemento? Por lo visto, reduce los efectos del estrés y te ayuda a estar en un estado sereno. También te ayudará a mejorar el rendimiento físico y mental. Así que quizás, antes de considerar el Adderall para estudiar en los exámenes finales, te recomiendo que les des una oportunidad a este suplemento, que obviamente no tendrá el mismo efecto estimulante, pero por lo menos no será tan adictivo. La dosis efectiva ronda entre los 200 y 600 miligramos al día. Maca La maca es una planta nativa de los Andes del Perú y Bolivia. Nuestros ancestros peruanos ya sabían y se aprovechaban de sus beneficios desde hace más de 4.600 años, por lo que no creo que sea buena idea debatir con ellos. Entre sus principales efectos está su poder afrodisíaco y la cura de múltiples enfermedades. Por eso, la frase del día es, menos coca y más maca. La maca potencia el deseo y rendimiento sexual. Además de eso, ha demostrado potenciar la capacidad aeróbica en ratones y el rendimiento deportivo en un estudio de 8 ciclistas. Sé que no hay suficiente evidencia en cuanto al rendimiento deportivo, pero tampoco está de más darle una oportunidad. La dosis recomendada está entre 1 a 3 gramos por día. Y eso fue todo por hoy. No te olvides de comentarnos qué adaptógeno estás consumiendo en estos momentos o cuál es el que te ha causado más curiosidad. Un fuerte abrazo a todos y que, como siempre, siga la locura.